¿Qué es la charla de hoy? Y Andrés Casasoto, jurista, muy 100% en sus convicciones, que viene representando especialmente a la editorial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues supongo que tendremos una conferencia muy interesante y un debate posterior igualmente interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo voy a empezar hablando un poco de la idea de este libro. Este libro se concibe para explicar a los niños cómo es ese muchas veces ambiguo engendro al que comúnmente se llama capitalismo. Bueno, el término capitalismo yo debo reconocer que no me convence, pero es la idea que se plantea y es la idea con la que más o menos en la sociedad se conoce al sistema de libre empresa. Y digo que el término capitalismo no me convence porque básicamente el capitalismo se conoce por sus enemigos, fundamentalmente por Karl Marx. ¿Qué es importante destacar del libro? Fundamentalmente que está escrito para niños y para padres de niños. Y por lo tanto es de un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender y yo creo que la iniciativa que ha tenido Enisfria al publicar este libro es muy conveniente, sobre todo para esas jóvenes generaciones que no saben lo que es el capitalismo más que, ya digo, por lo que enseñan los enemigos del sistema de libre mercado y de libre empresa. El autor es una persona bastante curiosa, un activista norteamericano, periodista que inicialmente estuvo vinculado al partido republicano, pero finalmente acabó sus días como activista de lo que se conoce el libertarismo de izquierdas. El autor es fundamentalmente unido a la figura de Murray Rothbard, a los agoristas como Konkin y a otros autores de este tipo de pensamiento, digamos, no generalmente ortodoxo para la sociedad. ¿Qué es importante destacar? ¿Qué es importante también destacar? Bueno, yo siempre me gusta explicar a la gente el capitalismo con una especie de cuento, de fábula. Esta fábula, imaginémonos en un reino muy lejano, donde hay los campesinos, los nobles y está un ogro muy malvado. El ogro muy malvado simplemente es un bruto, es un animal que se dedica a destruirlo todo a su paso. Ese ogro, en ese reino lejano y muy feliz, se llama capitalismo. Ese ogro está a su vez dirigido, manejado por un brujo muy caprichoso, un brujo muy caprichoso que se llama mercados, quiera ser eso lo que quiera ser. Y claro, el rey del pequeño pueblecito, del pequeño reino, está muy preocupado por la destrucción que el ogro capitalismo hace a las tierras, a la gente y cómo les arruina la vida a los pobres habitantes del buen reino. Y claro, el rey todo preocupado decide buscar ayuda y esa ayuda llega en forma de caballero con una armadura muy blanca, muy impoluta, donde no hay ningún tipo de mácula. Y ese caballero es el gobierno, por supuesto. El gobierno que siempre está dispuesto a salvar nuestras vidas, a salvar nuestras haciendas, sí quitándonos el dinero, sí diciéndonos lo que tenemos que pensar, sí, diciendo cómo tenemos que actuar diariamente en nuestras vidas, en el comercio y en todos los demás aspectos de la vida. Pues efectivamente, ese caballero logra doblegar al terrible ogro. Claro, el problema es que cuando el caballero logra doblegar al ogro, pues ya todo el mundo es muy feliz. Naturalmente, uno coge cualquier periódico, cualquier discurso, miting de cualquier político de este país, cualquier libro de cualquiera de los famosos intelectuales, si es que lo son, y ve básicamente ese cuento contado de forma muy, muy desagradable. Los niños trabajan en las minas, si no está ahí el estado para cuidarte, pues te mueres de lo que sea. Porque claro, como yo siempre pensaba en su momento cuando yo estudiaba en la universidad, yo siempre cuando alguien me decía, no, es que, ¿qué va a pasar sin el gobierno? Como yo decía, mi gran preocupación era quién iba a hacer las carreteras, cosas que tiene la vida. Pero fundamentalmente es eso, o sea, transmiten a la gente la idea de que, como ahora mismo, los hospitales son en su mayoría públicos, las universidades son en su mayoría públicas, si no está ahí el que las ha hecho, pues no hay educación, no hay sanidad, no hay infraestructuras, no hay nada. El mundo colapsa. Claro, el gran problema es que eso no es cierto. Y a los niños hay que transmitirles que eso no es cierto. Que los hospitales los hacen siempre empresas privadas, los colegios los hacen siempre empresas privadas, y hasta los funcionarios públicos son personas privadas. De aquella manera, pero sí, efectivamente, son individuos. Los individuos que, bueno, normalmente no parece que sean demasiado responsables para vivir su vida sin que los gobernantes les digan qué hacer. Bueno, pues a Carl Gess le pasó un poco eso. Se encontró con que un buen día, después de estar criticando la acción de los gobernantes, decidieron hacerle una auditoría. Claro, en su auditoría detectaron algunos problemas. Algunos problemas que él no entendía muy bien, porque le preguntaron, bueno, ¿cómo es este problema? Y él decía, bueno, esta deducción es conforme al derecho. Y el auditor en cuestión le dijo, no, mire usted, lo que importa no es el derecho, es la ley. Yo, como persona que le gusta el derecho, he llegado a una conclusión, y es que la gente piensa realmente que derecho es igual a la ley. Bueno, pero ese es otro tema. Pero cuando le hacen la auditoría, bueno, pues tiene problemas. Y entonces, él decide voluntariamente firmar un documento en el que se declara objetor fiscal. Naturalmente, eso es todo un revuelo. Un objetor fiscal. Alguien que dice que se niega a pagar impuestos. ¿Qué problema? Bueno, sí, es posible que sea un problema. Un problema para él, claro, porque, siendo un señor el que dice, no voy a pagar impuestos, tiene un conjunto, un sistema entero que cae sobre sus espaldas, y le dice, no, mira, te doy un palo. ¿Y te doy un palo por qué? Pues porque hay que pagar impuestos. Bueno, vale. ¿Cuál es el problema de todo esto? Él nunca más pudo tener dinero propio, nunca más pudo manejar finanzas propias, y se convirtió en una especie de apestado para el sistema. Afortunadamente. Afortunadamente. Y se convirtió quizás en uno de los activistas políticos más importantes del siglo XX en Estados Unidos. Claro, normalmente no se le conoce, normalmente no se habla de él. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo conoce el activismo político que interesa al sistema. Es así de simple. Que interesa a los gobernantes, que interesa a los que día tras día, mes tras mes, meten la mano en tu bolsillo. Y es tan simple como eso. Entonces, ¿cuál es la idea que hay que transmitirle a los niños? Pues que el capitalismo funciona, el capitalismo es ético, y el capitalismo no genera los problemas que normalmente dicen que genera. Bueno, aquí se podría discutir mucho sobre cuáles son las causas de las crisis. Y seguramente no coincidamos. Seguramente. Pero hay algo muy claro. Y es que el hecho de comprar y vender libremente no genera las crisis económicas. El hecho de que alguien pueda ir y comprar un libro no causa un ciclo económico. El hecho de que alguien pueda comprar diariamente su comida no genera un ciclo económico. Por cierto, dicen, no, hay que dedicarle al Estado las competencias más básicas, la sanidad, la educación, bueno, y que hay más básico que comer. Es decir, a nadie en su sano juicio se le ocurre decir, no, que sea el Estado quien fabrique tomates. Bueno, debería hacernos pensar algunas cosas al respecto. En general, pues me imagino que la mayor parte de los que estamos aquí tenemos eso claro. Habrá gente que no lo tenga claro. Y precisamente para eso están libros como este, que tienen que difundir ideas de que eso no es así. También es cierto que muchas veces se confunde lo que es el capitalismo. El capitalismo no es un sistema dirigido por un gobierno, una serie de entidades, corporaciones, básicamente criminales. Pero el capitalismo es otra cosa, es esfuerzo, es libertad de empresa, es comercio, es contratos. Y fundamentalmente, y este es un tema muy importante, ¿qué es el mercado? Pues alguno diría que el mercado es la bolsa. Bueno, si se quiere ver así. Yo particularmente creo que el mercado es básicamente el intercambio discursivo. Creo que no hay nada más importante para el mercado que la gente pueda ser libre y pueda argumentar libremente. Y para eso hay que empezar desde el principio. Hay que empezar desde los niños. Claro, alguno dirá, no, esto es para adoctrinar a niños, esto es para que los niños piensen lo que supuestamente gente como yo quiere que piensen. No, esto es para que los niños sepan el mundo en el que viven. Y sepan que el hecho de que el gobierno diga que es imposible que alguien trabaje antes de los 16 años, bueno, es un acto del gobierno. Bueno, no es algo ni natural, porque de hecho en las sociedades siempre ha sido así. Ni siquiera es claro que sea algo conveniente per se. Y en el libro se ofrecen buenos ejemplos de ello. La libre empresa fundamentalmente empieza en lo que cada uno hace cada día. Y esa es un poco la idea del libro, como dice la segunda parte del título, crecer para ser tu propio jefe. La idea fundamental del libre mercado es la autonomía de las personas, la libertad de las personas. No si han hecho mucho dinero, si las inversiones en la bolsa van mejor o van peor. No, fundamentalmente es cómo la persona se relaciona con la persona, con otra persona, el otro. Eo y alter, siempre, siempre, siempre. No somos aquí Robinson Crusoe, por mucho que a algunos les guste hacer esas metáforas. No somos tampoco la manada de animales gregarios, porque tampoco lo somos. Y somos fundamentalmente personas. Y personas, que son personas, cuando son niños, y que esas personas van a seguir siendo personas cuando sean adultos. Claro, el problema es cuando le dices a un niño, oye no, tú no tienes que ser persona, tú tienes que ser niño. Bueno, es un modo de ver el mundo. Desde luego no es el mío. Y por mi parte, en lo que se refiere a presentar el libro y la idea fundamental sobre la que gira, y ver lo que es el autor del mismo, que es un hombre muy curioso, es un hombre que estuvo en la fundación del libertarismo moderno. Pues yo creo que eso, en ese sentido, es todo por mi parte, y le dejo a Laura que haga los comentarios que considere. Gracias, Andrés. Bueno, me queda poco que añadir, porque la verdad es que Andrés ha hecho una presentación fabulosa. Os voy a contar cómo he llegado hasta aquí. A mí un día me llamó Oliver, que es el editor del libro, le saludamos desde aquí, que sé que le gusta, y me dijo, quiero que hagas el prólogo de un libro. Entonces le dije, bueno, ¿cuál es el libro y cuál es el plazo? Y me dijo, el libro es capitalismo para niños, y no hay plazo, lo quiero ya. Y dije, bueno, pues, no va a ser posible, porque no conozco el libro, tengo que leerlo, y tengo que decidir si me interesa hacer el prólogo o no, porque si el libro no me gusta, no voy a hacer el prólogo para quedar bien ni para venderte el libro a ti. Y me dijo, bueno, si le conocéis sabréis que a él le gusta la política de hechos consumados, así que me dijo, ya tienes el libro en tu email, lo lees y mañana hablamos y me mandas el prólogo. Así que leí el libro, bueno, lo cogí y vi que había un capítulo dedicado a la educación, entonces dije, voy a empezar por ahí. Y la primera frase era algo así como, algunas personas piensan que la educación solo sucede dentro de las escuelas, que sería lo mismo que pensar que los negocios solo suceden dentro de las oficinas. Y pensé, este libro me va a gustar. Así que lo leí y, bueno, a la vista hasta que me gustó porque hice el prólogo y aquí estoy presentándolo. La verdad es que me gustó mucho el concepto que tiene de la educación y el concepto que tiene del capitalismo. Es verdad que no me gustó el título, por lo que comentaba Andrés, capitalismo es una de esas palabras que se han pervertido, su significado se ha pervertido, y cuando yo digo capitalismo vosotros entendéis una cosa, pero la mayoría de la gente allá afuera entiende otra cosa completamente diferente. Entonces ahí pienso que hay un fallo de comunicación, porque yo estoy queriendo expresar una cosa y en realidad el mensaje que llega es otro. Este es un debate que surgió el otro día aquí, en la conferencia que dio Mariano, y se apuntó este tema, el si para vender el liberalismo tenemos que seguir usando las palabras con propiedad y con corrección, o si nos tenemos que adaptar para que el otro nos entienda, porque al final el objetivo es ese, que el otro nos entienda. Entonces, lamento empezar esta presentación con una crítica al libro, pero a mí el título no me gusta. Sí me gusta la idea y de hecho es algo que yo hago y que yo promuevo, que es enseñar educación financiera a los niños, enseñarles qué es el dinero y cómo manejar el dinero. La mayoría de los niños no saben lo que es el dinero, podemos decir que la mayoría de adultos tampoco saben qué es el dinero, pero al menos saben que existe y lo tienen en sus bolsillos, y lo utilizan, mejor o peor, pero ahí lo tienen y lo utilizan, cosa que a los niños no, a los niños normalmente no se les habla de dinero, no se les permite tener su propio dinero y mucho menos tomar decisiones sobre el dinero de nadie. Mucha gente comete el error de dar a sus hijos un dinero por tareas que deberían hacer de todos modos por otros motivos, como por ejemplo lavarse los dientes, que se tiene que hacer por higiene y no porque te van a dar cinco céntimos, o hacer la cama o poner la mesa o cualquier otra tarea que tienes que hacer porque estás conviviendo con otras personas. Pero hay gente que cree que así les enseñan a sus hijos a manejar el dinero. Ese desde mi punto de vista es un error. Calges va más allá y cuando anima a los niños a que empiecen sus propios negocios, si vais a pensar todos en qué negocio para un niño, un puesto de limonadas, pues no, el ejemplo no es bueno. Y él hace una muy buena crítica porque ahí realmente el niño ha cogido jarras de su casa que él no ha tenido que comprar y limones de su casa que él no ha tenido que comprar y ha cogido todo de su casa sin tenerlo que comprar y luego ha salido a la calle a venderlo al precio que ha querido o ha podido y se ha quedado todo ese dinero, ¿verdad? Entonces, ese no es muy buen ejemplo. Es como jugar al monopoli, puede ser muy divertido, pero no te enseña cómo es el mundo real y cómo son las finanzas reales, porque nada depende de ti. Entonces, ahí Calges hace algunas sugerencias, no sólo de cómo los niños pueden ganar su propio dinero, sino de cómo puede trabajar toda la familia junta. Si tuviera que hacerle otra crítica al libro, es que habría que actualizar esa parte, porque para adaptarla no sólo a los tiempos modernos, sino también a cada país. Hoy en día, con las leyes de protección a la infancia, las leyes laborales y toda esa historia, es muy arriesgado hacer según qué cosas con un niño, como meterlo dentro de tu bar o tu tienda o, peor, tu fábrica y ponerle a trabajar, cosa que yo no soy tan mayor y yo he hecho eso cuando era pequeña. Yo he estado dentro de tiendas y de fábricas y he aprendido a trabajar así. Pero bueno, hoy en día es mucho más arriesgado y hay que buscar otras formas. No significa que no se pueda hacer. GES no habla de esto, pero os voy a contar lo que hago yo con mi hijo, porque a mucha gente le sorprende, pero después les parece que tiene bastante sentido. Yo quería darle una paga a mi hijo, pero no sabía cómo hacerlo. Yo no le quería pagar porque haga su cama ni porque se laven los dientes ni nada de eso. Al mismo tiempo, tampoco lo podía poner a trabajar, porque no quiero que me lleven presa. No sabía cuánto dinero darle. Conocía familias que daban una paga simbólica, como de cinco céntimos a la semana. Claro, con esos cinco céntimos tú sales a la calle y ¿qué haces? Nada, no puedes hacer nada. Eso no te sirve. Tienes que ahorrar todo durante muchos meses para al final poder hacer algo con ese dinero. Así que al final llega la conclusión de que lo más sensato sería calcular cuánto dinero gastaba yo en el niño cada mes y dárselo a gestionar a él. Eso tenía que venir con el listado de cosas que a partir de ese momento yo dejaba de pagar. Y funcionó. Realmente funcionó, porque era una cantidad de dinero suficiente como para que te sirvan en la vida real y además en cosas que te interesan y que tienes que decidir tú qué vas a hacer. ¿Cuánto vas a gastar? Y si vas a gastar en esto o en lo otro. Obviamente la primera semana se lo gastó todo en un Playmobil que costaba 100 euros. Vale. Pero cuando yo me fui al cine y él no pudo venir porque no tenía dinero para su entrada, dijo, uy, a lo mejor he hecho algo mal. A lo mejor tenía que haber pensado, a lo mejor tenía que haber esperado. Pero eso lo aprendió porque fue su decisión y su error. O sea, lo que no puede ser es que tengamos a los niños en una burbuja y ya los que me conocéis ya estáis poniendo cara de ahora voy a criticar el cole. No, ahora voy a criticar a los padres. Que metan a los niños en una burbuja y no les dejan probar cosas y no les dejan decidir y no les dejan equivocarse. Si no te equivocas, no avanzas. No avanzas. Luego va a necesitar terapia para aprender eso cuando sea mayor. Cuando lo pueda aprender ahora si tú se lo permites. Pero claro, tienes que permitir que se caiga del columpio y se haga un poco de daño y llore un poco. Tienes que permitir eso. Para que aprenda, lo viva en su carne. Pues con el dinero es lo mismo. Tiene que poder tomar sus decisiones. Me gusta del libro de Gess que habla del capitalismo como de un conjunto de directrices que te permiten tomar decisiones. Y es así, es que no tiene más que eso. O sea, el énfasis no está en el dinero. No se trata de hacer dinero. Pero se trata de que tengas unas reglas en base a las cuales vas a tomar tus decisiones. Que sepas que esas decisiones las tomas libremente y que sepas que siempre hay una opción. No importa dónde estés, no importa con quién estés, no importa qué estés haciendo. Siempre tienes opciones. Y solo tú tienes que decidir. Obviamente tu decisión puede ser delegar, pero ese ya es otro tema. Siempre puedes elegir libremente, pero tienes que ser consciente de que tus decisiones y tus actos van a tener consecuencias que pueden ser positivas o negativas y las tienes que asumir. Él insiste mucho en que la libertad viene con la responsabilidad. Y creo que también es algo que no estamos enseñando a los niños. Y no solo en tema de educación financiera, en cualquier otro tema. No se les enseña eso a los niños. A que sus actos tienen consecuencias. Porque es todo arbitrario. Todo lo decide el adulto y el niño no lo entiende. Y lo que tú no entiendes no lo puedes aprender y no te va a servir de nada. El punto fundamental del libro es ese. No es voy a enseñarte a hacer dinero o cómo ganar más o cómo gastar o cómo ahorrar. No te voy a decir qué tienes que hacer. Al contrario, él dice, pregúntate. ¿Crees que cada uno tiene que poder decidir o crees que alguien tiene que decidir por los demás? Pregúntate eso. Por aquí empezamos. Es el punto de inicio. Y eso yo pienso que es extensivo a todo lo demás. No solo al capitalismo y no solo al dinero. Luego hay otro tema muy importante que normalmente no nos damos cuenta pero tendemos a repetirlo cuando tenemos hijos. Yo también caí en eso. y es la propiedad. O sea, los pilares del capitalismo son dos. La libertad y la propiedad. ¿Sí? La libertad, bueno, más o menos hay quien empieza ya a dejar que el niño tome sus decisiones libremente. Obviamente si va a meter el dedo en el enchufe vas a tirar del niño y a lo mejor hasta le haces daño pero había un bien mayor que proteger. Pero la propiedad no. O sea, el... ¿Podéis ir a cualquier parque infantil por la tarde? Y ver a cuántos niños les obligan a compartir sus juguetes. No, si es mi juguete yo decido a quién se lo dejo y a quién no se lo dejo y en qué condiciones. Y voy a negociar mis condiciones. Y te voy a dejar mi bici si tú me dejas tu comba o te la voy a dejar hasta que yo me baje el columpio y luego la quiero otra vez. O no te la voy a dejar porque es mía y no me da la gana. Y no gano nada dejándote la bici entonces no te la voy a dejar. Y estoy en mi derecho tengo tres años pero estoy en mi derecho de no dejártela. Y es... No, parece gracioso pero si salís ahí afuera al mundo real ¿y qué es lo que pasa? Ah, no. Hay que compartir. No, no hay que compartir obligatoriamente. Y menos cuando se supone que es tu juguete. Es que se pasan todo el año diciéndote que es tu bici y tienes que cuidar tu bici. Sí, para cuidarla es mía pero para compartirla ya no. Entonces, ese es el concepto que le estamos transmitiendo a los niños. En casa todo es de todos. ¿En serio? En casa todo es de todos. Y en el parque también todo es de todos y tengo que compartirlo todo. Y luego ese niño crece y empieza a firmar hipotecas y a firmar contratos que no entiende y que no negocia porque además no sabe negociar porque no ha practicado. Hay que practicar desde que eres pequeño. Y los niños saben hacerlo solo que no se lo permitimos. Hay que confiar un poquito más en ellos y dejarles igual que con el tema de cómo ganar dinero pues ellos son creativos. Hay que dejarles que tengan ideas y que las prueben. No tienes que decirle tú que va a ganar dinero por hacer su cama. No, déjale que piense un poco que no hace daño. Jesús insiste en esto en dejar que los niños piensen porque no tenemos que enseñarles. Es algo que no tenemos que enseñarles. Ya lo saben hacer. Solo tenemos que quitarnos de en medio. No irnos muy lejos. Tenemos que estar ahí pero dejarles. Ellos saben pensar. Ellos son creativos y ellos quieren hacer cosas. Y el niño lo que quiere hacer es lo que hacen los adultos. Pero claro, si en tu casa el dinero es un tabú y no sabe que estás pagando por la casa y por la electricidad y por la comida y por todo lo que haces y no sabe cómo ganas dinero ni cómo lo gastas difícilmente lo va a aprender. Lo va a aprender muy mal y luego pasan las cosas que pasan y luego va al país como va. Eso es algo que muchas veces no pensamos que hemos llegado hasta aquí porque nos han criado de una determinada manera y porque nos han metido en el colegio durante tantos años a dirigirnos y a decirnos que no pensemos porque básicamente en el colegio te dicen no pienses y no seas creativo y tú no tienes derecho a decidir qué vas a hacer con tu vida. Entonces obviamente a mí este libro me gustó porque dice todo lo contrario y es uno de esos libros que cuando lo leía pensaba ¡jo pues! Es bueno pero a la vez pensaba pero ¿cómo puede sorprenderme? ¿Cómo puede ser que sea necesario que haya un libro como este? Y es verdad no solo es un libro bueno es un libro necesario y hacen falta que haya más libros como este y que sirvan no solo para adornar la estantería y no solo para decir lo he leído sino para hacer algo es un libro que te anima a hacer algo incluso aunque no tengas hijos ¿qué puedes hacer? Pues regálaselo a tus amigos que sí tienen hijos o mejor a los niños directamente esa es otra cosa buena del libro que está escrito en un lenguaje muy muy sencillo sin llegar a ser coloquial está bien hecho pero es un lenguaje muy sencillo que puede entender cualquier persona la economía es una cosa que en general da miedo y atacar un libro de economía como que cuesta porque ya de entrada es como leer a Kafka piensas no lo voy a entender entonces ¿para qué molestarme? Pues este libro sí se puede entender lo puede entender cualquier persona lo puede entender un adolescente y lo puede entender incluso un niño más pequeño en teoría no sé si esta edición lo dice pero la edición americana lo recomienda para niños a partir de 10 años yo no hago caso de esas recomendaciones nunca pienso que depende de la persona puede haber niños de 10 años que lo puedan leer y lo puedan entender y puede haber otros que no puedan ni con 15 ni con 30 pero siempre se puede regalar y al menos lo tienen ahí y ver si cae o no cae no quiero hablar mucho más porque si no os voy a contar todo el libro entero y no es la idea por algún motivo no tenemos aquí los libros para la venta pero sí luego le preguntaremos a Oliver pero si lo queréis ver tengo aquí el mío y le podéis echar una ojeada ¿vale? gratis sí no me han dado permiso para hacerlo pero lo voy a hacer igual no, el libro es mío yo se lo prezo a quien quiera así que yo os invito a que le echéis una ojeada y está está en Amazon ¿verdad? en Amazon ni en la casa del libro que lo compréis yo no me llevo comisión la recomendación es sincera que lo compréis que se lo regaléis a vuestros hijos o se lo leéis vosotros y se lo explicáis y que hagáis algo con él que no sea solo uno de esos libros que un día leí sino que realmente lo utilicéis para algo útil porque lo es mucho gracias de momento ya hay algún comentario como que algún más de un profesor debería haber visto esta charla esta y las anteriores de Laura también bueno pues no sé quién quiere comenzar preguntando a ver son varias cuestiones para Laura ¿qué pasa si tu hijo te dice mi decisión es delegar en ti mi decisión? eso uno que es lo que sucede habitualmente pues votamos y cedemos nuestras decisiones o sea que sería un comportamiento muy adulto por su parte muy adulto por su parte y segundo me intriga mucho el sistema de leyes en el que has enmarcado iba a decir juego pero no lo es ese intercambio de bueno yo te dejo el dinero que me gasto lo gestionas tú había normas límites quiero decir en el mundo real hay normas límites leyes que a veces te gustan a veces no como ha explicado Andrés mucha gente confunde la ley con el derecho o sea en que había una lista de tareas él te podía decir no, yo de esto no me quiero ocupar o no, es que además me quiero ocupar de otra cosa vale si decide delegar no, no lo hablamos o sea vamos a negociar si él decide delegar yo voy a en todo yo voy a pensar si me interesa o no me interesa que lo haga y vamos a negociar eso es manipulación no, eso no es manipulación vale él decide él decide él decide para que lo digan estás manipulándole y estás decidiendo estás instándole empujándole a que decidiera lo que a ti te parece y te conviene no, le estoy como un estado más uy, madre mía le insto a que me explique cómo ha llegado a esa decisión que me explique por qué quiere hacer eso me puede convencer me da miedo me parece perfecto que te dé miedo entonces le propongo que lo hago yo pero con él para que lo aprenda yo lo hago y se lo explico que la mayoría de padres no lo hacen gestionan el dinero pero no se lo cuentan no le dicen tengo este dinero lo estoy gastando en esto y esto y esto que es para ti ¿no? ¿qué te hace pensar que le interesa? ¿que le interesa saberlo? ¿qué te hace pensar que le interesa más que jugar a la bachona? pienso que porque yo me imagino yo conozco a tu hijo y le veo perfectamente interesado pero tú conoces muchos más niños que tu hijo y habrá muchos que dirán es que no me apetece nada estar pensando ni decidiendo ni calculando muchísimo mejor que lo haga mi madre que sabe mucho mejor que yo lo que necesito ves lo del estado por ser o no porque entonces el hijo y yo que te liberamos porque la estoy pagando si yo te obedezco y te pago mis gastos y además regaño al que no lo hace o sea quiero decir me estoy poniendo en la mentalidad los niños son como los mayores yo creo que somos todas personas iguales en cierto sentido y exactamente igual que la mayoría de la gente elige ceder su libertad y que otros gestionen sus libertades su capacidad de decisión incluso respecto a sus propios hijos o su salud su educación etcétera ¿qué pasa si te salen la mayoría de los niños elige que sigan las cosas como están? Ya me he cambiado pero no si elige eso yo haría yo personalmente lo que haría es hablar con él y explicarle no explicarle por qué a él le puede interesar hacerlo de otra manera o sugerirle que lo hagamos juntos y si no quiere pues no quiere no pasa nada como en tantas otras cosas en las que puede decidir y decide que no quiere pero la verdad es que la mayoría de los niños cuando se lo explicas les interesa mucho esto de manejar su propio dinero porque además es una cosa que hacen los mayores que a ellos en general no se les permite entonces eso sea lo prohibido siempre apetece ¿no? y el dinero está prohibido para los niños ahora si no quiere no sabes qué explicar por qué no quiere y yo no soy capaz de explicarle por qué le conviene pues me ha ganado no pasa nada ¿qué le dices? las normas sí a ver eso fue lo más difícil de decidir el cómo hacerlo yo calculé cuánto me gastaba en él y en qué gastaba y entonces le di esa lista y le dije a partir de ahora estas cosas las pagas tú y tienes tanto dinero cada semana y tienes que aprender a calcular en qué te interesa gastar para que te llegue para las demás cosas lo que pasó en realidad fue que él fue asumiendo más responsabilidad de la que yo le había dado por ejemplo yo le dije yo te voy a seguir comprando la ropa porque pensé que bueno decidí que la ropa se la compraba yo pero al final se la acabó comprando él con el dinero que él tenía dijo necesito una camiseta voy y me la compro porque se está acostumbrando a que de sus cosas se ocupa él ya que yo no le juzgo o sea esa primera semana eso es de verdad la primera semana se gastó todo el dinero en un solo juguete bueno le apetecía yo le dije piénsalo piensa que después no te va a quedar dinero y quedan siete días hasta que vuelvas a tener dinero y no podrás hacer nada más me da igual me da igual quiero el playmobil vale cómpratelo claro pero al día siguiente yo me voy al cine y ahora qué tienes dinero para tu entrada no tienes entonces ahí podemos negociar otra vez podemos negociar un adelanto un préstamo tienes que ver si te interesa bueno cada vez la cosa se complica un poco más pero así lo aprende también lo difícil fue para mí callarme ante su decisión de gastarse todo el dinero en un juguete y yo sabía que habría otras cosas que va a querer o a necesitar y que no tendría dinero para pagarlas pero a mí me tocó callarme y esperar espera que se la ve no le volvió a pasar obviamente le pasó una sola vez porque aprendió la lección y que esa es la idea básicamente la idea es esa que lo vaya aprendiendo se tiene que equivocar y yo me tengo que aguantar cuando le veo que se está equivocando pero bueno tú tienes hijos eso pasa con dinero y con otros temas los ves y ves que se la van a pegar pero tienes que dejar su camino y su aprendizaje entonces las normas las hemos ido adaptando a medida que han pasado los meses ya llevamos un par de años con este sistema y no nos ha ido nada mal él ya empieza a ser consciente de para qué le sirve el dinero y sobre todo eso de que si se lo gastan todo hoy pues mañana no le queda y se tiene que aguantar y se queda sin hacer las cosas que le interesan ¿has articulado algún tipo de sistema de ahorro de remuneración del ahorro o algo así? si no se ha gastado que deben de intereses o que pueda invertirlo o algo así de momento no pero vamos a llegar a eso la idea es que poco a poco vamos avanzando un poco en todo el manejo del dinero pero de una manera en que yo vea que él realmente ha aprendido lo que está haciendo pero sí hemos empezado con los préstamos y los intereses y toda esa cosa quería pedirte que pusieras más ejemplos de ese dinero que dices tú que tuviste en un momento determinado que era lo que te gastabas en ellos al mes y que entonces se le gastaba a ellos y lo gestionara porque bueno yo tengo hijos pequeños y la verdad es que el margen que tienen ellos es muy muy pequeño yo también quería contar alguna anécdota de la experiencia que llevo con ellos empecé remunerándole con consejitos que era una de los consejitos de cars que le cantaban pero llegó un momento en el que el mayor que era el que le recuperaba de esta forma pues se enfadó muchísimo y entonces se dedicó a recoger todos los cochecitos que había ido ganando hasta ese momento y quería tirarlos quería tirarlos entonces pues tuvo que intervenir el estado y recomendarle que no me queda y luego pues intento ahora ya le remunero con un euro cuando me hace un dibujo que a mí me gusta intento ser un poco caprichoso porque soy el mercado y tiene que hacer lo que a mí me gusta y más veces me gusta una cosa y a veces me deja de gustar y es verdad que también intento ser muy respetuoso con su propiedad privada una vez que él ha ganado dinero él hace lo que quiere si él compra algo eso es suyo si su hermano quiere jugar con ello y él no le aterece que juegue pues no juega pero bueno a veces también es un poco duro entonces le intento dejar claro que le respeto que no quiera dejárselo pero hombre intentar compartir una pregunta no recuerdo el nombre disculpa Andrés has dicho al principio que el autor del libro empezó como republicano y acabó en la órbita de Rothbard lo he oído como libertario de izquierdas si en aquel entonces si se consideraba como tal y consideraba que el libertarismo era una filosofía política de izquierdas el tema es que ese renacimiento del libertarismo a partir de los años 70 1970 en Estados Unidos al igual que había pasado con la oposición al New Deal se se estructuró en base a una nueva izquierda que no era la izquierda tradicional marxista sino que era una izquierda muy basada en cuestiones como las oposiciones a las guerras muy fuerte en el caso de Vietnam se unió a lo que era la vieja derecha americana la all right y que eran fundamentalmente los conservadores económicos los que decían no usted no robe mi bolsillo no usted no me prohíba a mí tener armas no usted etcétera 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 y se produce una alianza algunos dirían estratégica otros dirían de contenido profundo entre esos dos grupos frente al poder de injerencia creciente del Estado estamos hablando de principios de la década de los 70 fundamentalmente yo quería hacer dos preguntas Andrés una sobre como jurista que ahora has leído mucho sobre la autonomía de la voluntad y entonces quería que me dieras opinión jurídica sobre el establecimiento de este sistema de remuneración a un infante y cuando puedes considerar que realmente tiene una voluntad formada para tomar qué decisiones porque entiendo por ejemplo que el habituallamiento de alimentos pues es una cuestión complicada que al niño pues le digas oye te doy 100 euros pero ten cuidado que te quedas sin comer una semana entonces por eso y obviamente al margen de lo que es ley quiero lo que es tu opinión de lo que es derecho puro y duro y qué podría qué poder de injerencia tendría ahí el el pater sobre sobre el infante en un te refieres en un sentido del derecho positivo del derecho de verdad o del derecho de verdad vale fundamentalmente cuando alguien lo consideras una persona pues una persona es o no o no me refiero a una persona racional una persona con capacidad de pensar por sí mismo fundamentalmente cuando es capaz de estructurar y comunicar las propias ideas y los propios planteamientos no cuando es capaz de pensarlos como tal sino cuando es capaz de razonarlos cuando alguien es capaz de razonar por qué es bueno ser libre para decidir sus propios alimentos entonces es bueno es válido es jurídicamente válido que esa persona tenga que decidir tenga la libertad y la propiedad para decidir sobre esas cuestiones pero comprendrás conmigo que hay un problema de asignación porque no es lo mismo instintos muy básicos y primarios como puede ser el dolor o el capricho que una necesidad más largo platista mañana tengo que comer sin embargo las dos tienen un problema que es qué porcentaje del dinero asigno a capricho y a comer y es una decisión que entonces hay más decisiones o sea es una decisión de aceptación y rechazo sí efectivamente y tú puedes tener voluntad suficiente para tomar la de aceptación del capricho pero no la suficiente para la de rechazo igual pero entonces no eres capaz de razonarlo cuando yo me refiero a que tú eres capaz de razonar y argumentar tu decisión parte de que tú eres capaz de razonar y argumentar tu decisión y todo aquello que dejas de hacer es decir como si dijésemos cada decisión que tomamos cada elección que hacemos implica cien mil un millón infinitos casi cursos de acción alternativos que no estamos llevando a cabo cuando yo estoy aquí ahora hablando porque lo he decidido es que dejo de hacer muchas otras cosas que podría estar haciendo ahora en vez de hacer esto ¿por qué? pues porque yo soy capaz de razonar y elegir y justificar el porqué tomo la elección que tomo y hacerme responsable de la misma que fundamentalmente la autonomía de la voluntad implica la responsabilidad por el curso de acción que emprendemos y eso vale para todo el mundo Hay algunas preguntas de Twitter antes simplemente contar una anécdota de de un señor que no le cae muy bien a Andrés pero que en esta casa sí es relevante que es Warren Buffett Warren Buffett creo que fue a los siete años montó ya su primer negocio a interés compuesto y fue compró creo que era una máquina tragaperras a un bar que estaba destartalada y se la reparó con un amigo y se la alquiló a un barbero en las barberías como pasaba antes mucha gente y mucho tiempo pues puso ahí la tragaperras a cambio de pues un porcentaje de los beneficios y con ese porcentaje de beneficios fue comprando otras tragaperras fue reinvirtiendo y fue dominando el barrio lleno de tragaperras sin ningún tipo de coacción estatal de por medio y les fue muy bien el negocio y eso con siete años es decir que evidentemente bueno Warren Buffett es Warren Buffett pero que el niño si tiene capacidad muchos niños si tienen capacidad para emprender si tienen los incentivos y el marco adecuado una pregunta Juan Ramón ¿cuánto del dinero que ha obtenido ayer Warren Buffett depende de la gracia del Estado? Esa es otra verdad Vale La gracia del Estado en parte el dinero que obtenemos dependemos todos porque si nos tuvieses falta esta calle no podríamos estar aquí pero bueno si te refieres a decisiones con activarte el Estado pues todas las decisiones financieras que ha tomado en parte bueno no todas porque Goldman Sachs no hubiese quebrado pero bueno puedes pensar que sin el Estado estaría mucho peor o al menos sin la Reserva Federal estaría mucho peor sí pero tú participas en el marco jurídico en el que en el que estás y con los incentivos en los que estás es decir de la misma manera que Chomsky invierte en industrias militares y bueno se le puede reprobar o no pero tampoco veo excesiva crítica siendo una inversión bursátil pues Warren Buffett compra y hace los arbitrajes que considera que son más pertinentes más crítica me parece de Buffett no sus inversiones sino sus políticas sus opiniones políticas bueno en cualquier caso José María desde Twitter pregunta no sé a quién porque no lo especifica o sea que podéis contestar alternativamente ¿qué decisiones coactivas has tomado en tu familia? ¿la ropa es propia del niño pero si somos pobres ya hay que darla? ah sí pregunta para Laura especifica luego ¿qué decisiones coactivas has adoptado? ¿qué decisiones coactivas? bueno defineme coactivo porque le he obligado a ver mis únicos límites son básicamente su vida y su seguridad nada más el ejemplo que ponía antes de que si va a meterle en el enchufe le pongo un tirón y si va a cruzar la calle y viene en coches pues también tiro de él y a lo mejor con eso igual lo lastimo pero a lo mejor le salvo la vida mis límites son esos todo lo demás en mi casa se negocia porque vivimos varias personas que tenemos intereses diferentes y que a veces pues no van de la mano y simplemente se negocia nada más o sea coactivo nada yo no le obligo a acostarse a determinada hora como tampoco quiero que nadie me obligue a mí si yo ahora os digo a vosotros todos a dormir porque son las 20.57 y he decidido que tenéis que dormir y es que no tenéis sueño no vais a dormir pues lo mismo con él él se regula él sabe cuando está cansado y necesita dormir y se levanta cuando está descansado y se puede levantar y ya está yo no le obligo nunca nada que no sea porque depende de su seguridad o sea un estado mínimo por supuesto hay una pregunta relacionada con esto que en parte ya has contestado pero bueno por si quieres matizar algo más que es de Carlos Valderrama y pregunta ¿aceptarías coaccionar a un niño si tuvieras la certeza de que será mejor para él? bueno la pregunta es un poco es un poco ambigua sería mejor pero en qué sentido sería mejor claro es que pero es que yo quiero que mi hijo se equivoque eso es lo que mucha gente no está dispuesta a entender que yo quiero que se equivoque coge un micro es automático y por más que yo le explique que ese euro si lo guarda podrá juntar 20 euros y comprarse un videojuego no lo termina de entender porque tiene 7 años ¿vale? entonces cuesta muchísimo hasta que consigues alargarle un poco y le conviertes en un tacaño que es de lo que se trata ¿vale? es así y no hay que darle más vueltas y hacer más teorías es que sea un tacaño y que aprenda a valorar el dinero que sepa que si junta mucho podrá adquirir bienes mejores y tener más seguridad o tener juguetes mejores o tal que incluso vea la uchi y se echa como tío Gilito y se recree mirando las monedas bueno lo que estás haciendo es una injerencia en la de espíritu infantil porque el espíritu infantil lo que pide es vivir al día al minuto bueno tú lo sabes quiero y lo quiero ya hacer de un tacaño a un hombre de 65 años es fácil a un niño de 5 es prácticamente imposible porque no quería así que tienes que tienes que hacer una injerencia muy seria en la vida del niño y de hecho lo estás haciendo pero por supuesto pero todos los padres tenemos una injerencia muy seria en la vida de nuestros hijos luego cada uno decide cómo va a ser esa injerencia yo quiero que mis hijos sean unos tacaños ese que les va a ir mejor en la vida maracas que son muy pequeñines todavía me va a llevar tiempo pero cuando tengan 12 o 13 que no gasten lo que tienen y que miren por encima del hombro a los niños que se lo gasten básicamente vale y si y si tuvieras que tu hijo ahora con 7 años está preparado para esto ¿no empezarías a enseñárselo? no, no, yo solo enseñar yo no me ando en teorías si el niño no está hijo, el niño no está por guardarlo no tiene otra función de ser vale ya está y así de sencillo y no le voy a explicar más cosas ni no le voy a explicar el concepto del horizonte temporal porque no lo va a entender ni la preferencia temporal de la demanda porque no lo va a entender pues el dinero la función del dinero el dinero se inventó para que lo metas en la hucha y fuera y es lo más coactivo del mundo se inventó para esto no tiene otra función en la vida más que estar en la hucha hijo porque piensa que con esto ya lo habrás bueno, no solo eso haces otras cosas con el dinero sí, pero cuando tienen 5, 6 o 7 años no puedes andarte con que son muy pequeños, Laura pero que eso no depende de la edad depende de... el mundo les está diciendo lo contrario el mundo les está diciendo el dinero es para gastarlo sí, el mundo también les está diciendo que tienen que compartir sus cosas sí o sí y yo no le enseño eso a mi hijo y supongo que todos los tuyos tampoco que tienen que compartir sí o sí o les enseñas eso y eso se relaciona con el mundo al margen de ti bueno, faltaría más, claro ellos aprenden cosas por ahí entienden que el dinero está para gastarlo incluso cuando no lo tienes lo pides prestado tienes esas cosas que nos enseñaron a conocer mi hijo no pidas lo que no tienes se guarda el dinero, etc no había ninguna teoría rara detrás había la idea de convertirnos en tacaños porque los recursos eran muy escasos y había que conservarlos nada más es algo muy evolutivo y ya está pero implica una injerencia seria por parte de los padres y una insistencia que dura años hasta que te comiencen en tacaños y lo consiguen que no siempre para cerrar lo he bueno, ¿o quieres comentar algo sobre este tema? vale pues primero agotamos lo de Twitter David Bisús te pregunta ¿qué argumento puedo dar a esos padres que reniegan del capitalismo para que acepten que le regale a su hijo un libro como este? es para mí la pregunta yo creo que para regalarle algo al hijo de otra persona en principio no necesitas el permiso de sus padres pero si están muy muy en contra pues a lo mejor tienes que convencerles primero de explicarles de qué va el libro es por eso decía yo que el título no me gusta porque hay mucha gente a la que podría llegar que solo por este título ya no le va a llegar porque tienen sus prejuicios contra esa palabra y ya está pero vamos el hijo es de sus padres y no tuyo si no quieren que se lo regales yo le diría que igualmente hay que leer de todo también les puede regalar el capital y que vayan leyendo las dos y por leer puedes leer de todo no hace falta que estés de acuerdo con K al final es decir renegar del capitalismo depende de lo que entiendas efectivamente por capitalismo es decir si alguien entiende por capitalismo lo que la sociedad se transmite que es el capitalismo yo reniego del capitalismo es decir a mí es decir por mí se pueden hundir mañana todo el sistema financiero no tengo ningún cargo de conciencia al respecto pero claro decir que reniegas del capitalismo es decir reniego de libre intercambio reniego de la libertad humana hombre si efectivamente reniegas de eso pues apagé vámonos es decir al final el que reniega de eso y el que dice no es que yo reniego de la libertad humana vale pues igual tu lugar no está en el mundo civilizado y está como carcelero en el gulá bueno vale pero vamos a renegar de algo que es la libertad que es la propiedad privada la gente no entiende que sea la propiedad privada bueno quería preguntarte una cosa ha llegado un poquito tarde entonces no no si sea un realizador estamos que no sigo llegando en un punto en el que me queda un año ¿consideras que por naturaleza si al niño no se le coacciona compartir no tiene su naturaleza es no compartir es más no los míos pasan por las dos etapas son las etapas del desarrollo y tienen la etapa egoísta y tienen la etapa empática pero tienes que dejarles que las vivan para pasar a la siguiente yo recuerdo que yo de pequeña con los cromos y que era mi tataña que además que llevan muy bien y que era una genial pero tuve una época en la que yo bueno en casa tenía unas broncas de la leche porque lo quería compartir todo yo bajaba la bici para todo el mundo y yo coaba con la bici bajaba las muñecas las muñecas para todo el mundo y yo esto y todo el mundo me dio cosas y recuerdo muchas broncas respecto a eso y yo por naturaleza en mis primeros momentos antes de los cromos si era desprendida ¿no? no tenía esa economía bueno a lo mejor no desprendida pero a los niños también son capaces de ver que si comparten sus cosas pueden jugar con otros niños y se llevan mejor y entonces les interesa que eso pase el niño no es tonto ahora tampoco es tonto para entender que si él tiene su bici nueva y todavía no la ha estrenado no se le va a dejar al otro pues yo era un poco como así aquí acabo la libertad también está incluida en la libertad también está la libertad de compartir tus cosas con el vecino a cambio de algo o a cambio de nada claro pero tiene que ser una decisión libre eso es lo que normalmente no es normalmente esa decisión en el niño no es libre es lo que le imponen sus padres o sus profesores ahí está el tema que el niño decida compartir si lo decida no compartir para mí es lo de menos para mí es ver si ha podido decidirlo él además voy a poner un matiz hay por ahí algún psicólogo no sé si te suena Vygotsky bueno es un psicólogo ruso muy famoso en el tema de desarrollo humano él habla que la autonomía se aprende en la heteronomía es una frase suya así muy de eslogan ¿no? es decir que para que tú te puedas imponer tus propios límites puedas ser autónomo al final como un ser autónomo que es capaz de frustrar algunos de sus deseos en el presente para conseguir algo en el futuro previamente has tenido que desarrollar una especie de músculo lo vamos a decir así en términos claros el obedecer ¿no? es lo que viene a decir es decir hay que ser heterónomo es decir tener alguien que te dé órdenes tú interiorizas esas órdenes desarrollas el músculo de la voluntad y luego más adelante te quitas ese yugo y ya eres capaz de responder a tus órdenes internas ¿no? entonces esto es un pequeño matiz que se puede poner al hecho de la libertad total en un niño ¿no? en el desarrollo esto solo era una matización que luego podemos hablar ¿no? personalmente y sobre el tema de compartir pues bueno habrá todo tipo de temperamentos ¿no? unos más desprendidos otros menos pero yo tengo también una pregunta mi sobrino de tres años él cuando quería un juguete en el partido de recreo ¿no? en el parque con los otros niños él no iba y se lo quitaba el juguete tenía tres años sino que cogía un objeto algo suyo que no quería y lo obligaba al otro a coger su objeto e intercambiarlo ¿no? oye es un paso ¿no? es decir hay una cierta intuición si yo quiero algo de ti pues tengo que darte algo mío ¿no? entonces a mí me gusta mucho la idea de la experimentación y practicar o entrenar la negociación desde que eres muy pequeño incluso niños de dos de tres igual no pero de tres años ya pueden empezar a comprender estos conceptos pero el problema de eso es que si le obligas a cambiar su juguete por el tuyo viene a ser un poco como sí, sí efectivamente yo estoy intercambiando mi dinero por el maravilloso sistema de salud pública y el maravilloso sistema de educación pública porque la puede decir que no es que eso no me parece ni mucho menos que sea un gran avance hombre el hecho de saber que tienes que dar algo para obtener algo es un pequeño avance para un niño de tres años para un niño de tres años para un niño de treinta o de veinte será diferente solo lo quería poner como una anécdota jocosa de que un niño puede comprender a nivel intuitivo pues ciertos conceptos básicos de intercambio humano me gusta mucho tu concepto como lo has llamado antes del mercado como un intercambio discursivo me encanta eso porque no hablas solo de dinero o de bienes financieros sino que hablas de cualquier cosa cualquier intercambio humano ese elemento también me ha gustado mucho Andrés muchas gracias me gustaría aprovechar ya que pasa por aquí el micrófono recordarte mi pregunta que luego se me colaron los de twitter que por favor pusieras más ejemplos de esa autonomía financiera digamos así a mí eso me reconozco que me ha costado mucho porque yo iba viendo lo que hacían las familias que conocía y no me convencía lo que hacía ninguno de ellos o sea yo no le voy a pagar a mi hijo para que haga la cama ni para que se duche ni para que ponga la mesa y tampoco le voy a dar cinco céntimos que no le van a servir de nada porque si le doy dinero tiene que ser para que él aprenda que se hace con el dinero y me costó llegar a ese punto y decir bueno pues no le des dinero porque claro luego lo otro era dale más dinero que si le sirva pero en concepto de que se lo estoy dando o sea porque si por su cara bonita porque entonces el día de mañana va a esperar que otros también le den dinero porque si no quiero que aprenda eso y así fue como llegué a darle la gestión del dinero que de todos modos ya estoy gastando en él y luego lo que hice fue la lista de cosas que a partir de ahora yo no pago por ejemplo y la fui modificando a medida que con el día a día iba descubriendo otras cosas o que había puesto y tenía que quitar o al revés por ejemplo si comemos fuera pero es una decisión que tomamos entre todos y él puede decir no voy y yo le obligo a ir si yo le obligo a ir yo le pago la comida pero si él puede decir no voy y aún así decide ir esa comida se la paga a él ¿vale? por ejemplo lo mismo con todo lo que pueda decidir hacer o no hacer si has decidido hacerlo cuando podías no hacerlo entonces lo pagas tú otra cosa es que yo un día decida que te invito a comer porque me da la gana ¿vale? como puede invitar a un amigo o a quien sea por ejemplo las cosas de la casa o la comida como decían antes por ahí la comida no la paga él porque es vital y no puedo dejarlo en manos de un niño que todavía está aprendiendo y que no sabe cómo gestionar eso pero si tú quieres chuches o helados o algo que no entre en la compra que yo hago cada semana eso te lo compras tú es tu decisión quieres galletas vas y te las compras pero tu comida y tu desayuno y tu cena están ahí y luego depende de cada caso piensa tú en qué estás gastando el dinero en tus hijos porque a veces ni somos conscientes de lo que yo cuando me senté dije bueno ahora voy a repasar todo el mes a ver qué ha gastado en el niño y a veces salen cosas sorprendentes y dices ah pero si hice esto hice lo otro y también te sirve a ti para hacerte consciente lo que estás haciendo y luego lo dejas en sus manos y lo difícil es callarte y dejar que decida y que lo haga pero ejemplos pues estos sus juguetes se los compra él su ropa en teoría se la compro yo pero creo que ha empezado a hacerlo por su cuenta así que por ahí me parece bien las cosas de la casa pues no obviamente no le pasó la parte de alquiler ni de la factura de la luz ni la compra de momento ya llegará ya llegará pero vamos que es que parece que estoy hablando aquí de que piensa Fernando que yo tengo a mi hijo ahí a que se apañe solo porque tiene que ser muy libre el más libre del mundo no bueno yo no pero yo sigo siendo responsable de él entonces yo sé dónde están mis límites y yo sé dónde empiezan y acaba mi responsabilidad y dónde puedo empezar a accedérsela y no depende de la edad depende de cada niño yo lo hice cuando consideré que podía empezar a hacerlo y primero lo tanteé para ver qué pasaba no ha sido una imposición tampoco y a él le gusta de hecho gestionar su dinero en verdad sus amigos lo que dicen es yo también quiero igual que con el cole que yo le impongo no ir al cole no, no se lo impongo a él le gusta no ir al cole y sus amigos vienen y me piden que hable con sus mamás para que las conventa pues así son los niños si tú le preguntas a un niño si quiere ir al cole o no ¿qué te va a decir? casi seguro que no y si le preguntas si quiere tener su propio dinero casi seguro te dice que sí menos el del ejemplo de María que no quiere hacer nada pero yo creo que como decía ella mucha gente eso es lo que quiere no hacerse cargo y delegar en todo pero precisamente porque eso es lo que ha tenido toda la vida tú toda la vida te han estado diciendo lo que tenías que hacer y lo que podías y no podías hacer y de repente un día tienes 20 años y ah pues ahora puedo elegir ay pues ahora no sé qué quiero claro porque es demasiado tarde empezamos demasiado tarde y ahí mira va el afo con Vygotsky y la obediencia que totalmente de acuerdo que son los estallos de la evolución y el desarrollo del niño pero es que nos hemos pasado de rosca es que ahora los mantemos en la obediencia hasta que tienen 15 años y no era la idea claro y al final la consecuencia solo puede ser la que tenemos gente que no se quiere hacer responsable en su propia vida es lo que hay que lo haga otro porque si decide otro se responsabiliza otro es mucho más cómodo ahora que cada uno piense si quiere eso para sus hijos y qué adulto quieres que sea tu hijo el día de mañana y ya está no hay más pero el problema el problema es que esa delegación la tenemos tan interiorizada que al final son los propios padres los que quieren que sus hijos sean así es decir que sus hijos sean bueno no no pero gente gente sin sin esclavos directamente y que vivan no su vida sino la que otro ha elegido para ellos pero ojo eso no solamente es la familia no solamente es el maravilloso gobernante que tenemos encima de nuestras cabezas es que también es en el mercado al final siempre se dice no oiga es que usted es copropietario de el Banco Santo yo soy yo soy una viuda que tengo mil euros en acciones del Banco Santander pero la decisión no corresponde a mí y la responsabilidad tampoco corresponde a mí entonces en algunos ámbitos por supuesto eso se elige en otros no se elige pero es que tú es igual estás eligiendo no ser autónomo en cualquiera de los casos ¿estás eligiendo ser propietario del Banco Santander comprando acciones? no estás eligiendo ser acreedor del Banco Santander ¿las que tienen que comprar las que contratan con otros en los que no las que efectivamente son es decir yo soy propietario de mi libro porque yo puedo hacer con mi libro lo que quiera yo no soy propietario del Banco Santander porque yo no puedo hacer con el Banco Santander lo que quiera es más yo soy propietario de mi casa con mi mujer pero no soy propietario de porque puedo vetar que alguien entre en mi casa pero yo no puedo vetar que el Banco Santander haga porque cualquiera puede vetar todo lo que quiera es quien toma la decisión y quien toma la decisión ¿quién toma la decisión? la podrían haber vetado ¿quién podría haber vetado esa decisión? si tú puedes cubrir pero el hecho es que no puedes no por poder si puedes pero para que no no es complicado pero que de la misma manera que tú puedes que la posibilidad la potencialidad de vetos si hay no se te lo prohíban de ninguna manera entonces si tú entras en una estructura de la propiedad muy dividida pues es lo que hay si no lo entres si no nadie te obliga a comprar acciones nadie te obliga a comprar acciones una acción es el título de copropiedad que ahora le he hecho una renta variable sobre un título de copropiedad en la que no puedes ejercer ninguna de las funciones del propietario bueno en una comunidad de vecinos si no tienes unanimidad pues tampoco puedes hacer nada tú que sacas de todo tuyo claro tú lo has dicho tú lo has dicho en una comunidad de vecinos si no tienes la unanimidad no puedes conseguirlo también sería la unanimidad podría usar una regla no sería régimen de copropiedad sería otra cosa ¿qué sería? sería un sistema de gente donde hay unos propietarios que son los que deciden y otros que tienen que tragarse con lo que esos han decidido es verdad porque te cambia la coalición y cambia quien gobierna te puede cambiar la coalición y te puede cambiar todo es como para cada tema de votación te puede salir un resultado como ahora mismo en el parlamento español no bueno ahora es que siento cortado un poco esta hora es eterno ya que tenía el micro una pregunta bueno mi opinión básicamente es que al final son partes alícuotas de una propiedad con lo cual si no tienes las suficientes partes alícuotas para poder decidir sobre el conjunto no puedes decidir sobre el conjunto aun así eres propietario de la acción que la puedes disponer libremente y puedes hacer lo que quieras con la acción per se la otra cosa son los derechos que te da la acción los derechos políticos económicos que te da la acción que no dependen de ti sino de los órganos sociales y que esos han estado establecidos en los estatutos de fundación de la sociedad o en los sucesivos cambios que han venido que han sido votados por la mayoría de los propietarios con lo cual al final tú cuando te conviertes en propietario de la acción tienes un derecho sobre esa acción y los derechos que están vinculados a la acción vendrán determinados por lo que otros socios predecesores a ti hayan pactado que tú has asumido que confiera o no esos derechos a tu acción en función de los pactos anteriores ¿qué diferencia hay entre esa sociedad mercantil entre ese Banco Santander y Estados Español? ¿qué diferencia de la acción es que es la propiedad de un ladrón y la propiedad de un no ladrón pues que uno la han vivido que están en el tiempo bueno ese es otro tema yo vuelvo al tema de los niños tengo que aclarar es que el niño llamado no tiene nada que ver con los míos después de la anécdota yo soy madre de una hija que con 7 años sobornó con verdaderos rojos a la niña que estaba cubriendo una pizarra hay una de las cosas que cuando he discutido con mis hijos cuando eran más pequeños y la verdad te digo en la edad es el tema de la asimetría en que los padres seamos y esto a todos que los padres seamos responsables de nuestros hijos mientras no tienen capacidad de asumir las consecuencias de sus actos es algo que todos nos sabemos de memoria y nos lo decimos al momento adecuado pues especialmente cuando creemos que nos obedezcan pero claro ¿qué sucede cuando un hijo o una hija renuncia digo una hija porque en mi caso es mi hija renuncia o sea te cuestiona esa asimetría y te dice cosas como por ejemplo mi hija en el caso de tu hijo o sea si yo hubiera dejado dentro de ese régimen me habría dicho yo quiero hacerme cargo de mi comida y no entiendo por qué tú vas a tener un criterio mejor que el mío cuando tú comes cosas con que a lo mejor hacer por no les daría el mismo bueno o estás tomando leche de soja cuando lo necesitas de tomar leche de avena o estás tomando comida rápida y cenas en un burger y mira que me estás dando pizza con un montón de tal cuestiono esa asimetría cuestiono la asimetría y que tú seas capaz de ser responsable sobre mí quiero hacerme cargo de la responsabilidad sobre mis actos hasta qué punto los padres debemos o no debemos o podemos relajar esa asimetría con vistas a lo que sea mejor para ellos o sea no estoy hablando ya de la nube etérea de las ideas sino lo que es mejor para el desarrollo de los niños yo no sé hasta qué punto de verdad a mí me lo leen la cuestión y yo no sé a lo mejor esa asimetría es muy forzada y la necesitamos para que sigan obedeciendo exactamente igual que el Estado sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos yo me oigo a mí misma a veces y me doy un poco de asco porque no sé las asimetrías mi hija te lo está diciendo sí pero es que no es verdad o sea una cosa es que bueno ¿cómo que no es verdad? una cosa es que yo voy a decir una vulgaridad no asumo que lo hago ni tampoco que no lo hago pero una cosa es que yo me fumo un porro por ejemplo o como hija chis o marihuana o es ni una red de coca o 27 y otra cosa es que yo consienta que lo haga mi hija porque a lo mejor yo sé las consecuencias que tiene y lo asumo incluso las legales pero puedo pedir que un año en 7 años no tiene 7 tiene 22 pero un año en 7 años lo asuma es decir yo ahí tengo mis dudas lo lento porque no lo he pensado muy despacio porque tampoco te da tiempo en la vida yo creo que siempre que te lo pidas tú puedes olvidarte de la asimetría y dejarle a que lo intente tú vas a estar ahí vigilando que es tu función vigilar para intervenir cuando haga falta pero ¿por qué no puede decir ella lo que come? que lo intente ¿por qué no puede intentarlo? ¿prefieres frustrarla y no dejarle que lo intente? además tú lo has dicho tú eres la primera que tampoco tienes una alimentación perfecta no, no tienes una alimentación perfecta pero es que el tema es que ya estás ya estás imponiendo ya estás coaccionando otra cosa es que digas vale yo asumo que soy un coaccionador vale pues vamos a ver una cosa o sea si tu hija te dice me quiero hacer cargo de mi alimentación tú le digo que no por cierto pero ¿por qué le dices que no? puede intentarlo no es que se vaya a morir porque va a comer una pizza para desayunar no le va a pasar nada pero no me conocía que se enseñara un hábitos sanos pero los hábitos sanos se los tienes que enseñar tú con el ejemplo y se lo cuentas y luego le dices y ahora tú decides eso es lo que cuesta vale ¿y por qué el gobernante tiene que dejarte seguir tu modelo de vida sana si no lo considera? no me ha centrado y no es responsable de mí pero lo que tú me estabas diciendo está relacionado con lo que estaba diciendo Fernando y es con respecto a la alimentación y que es un caso muy porque claro es su salud pero las consecuencias de un mal hábito déjale que lo intente que lo intente que lo intente puede tener consecuencias a largo plazo que no es capaz de ver nada más que cuando ya tenga una anemia ferropénica brutal pero por eso te digo que tú vas a estar ahí y vas a intervenir cuando consideres que tienes que intervenir pero vamos a ver lo que te estoy hablando es de esa asimetría no sé si es una asimetría que es estatista o no estatista a lo mejor tengo que aprender a decir soy coaccionadora pero en el tema de la alimentación por ejemplo que me parece que es una cosa como muy o de la salud el momento de intervenir ¿cuál es? ¿cuando ya tenga el riesgo o debo intervenir enseñándole hábitos sanos y a lo mejor con el ejemplo no es suficiente porque te viene con lo de bueno a ti te gusta la stevia a mí me gusta el azúcar blanco que me envenena entonces es muy difícil establecer la línea es decir yo entiendo el argumento y a mí me parece el libro fantástico lo he hecho a una ojeada y es fantástico pero no sé hasta qué punto es problemático el tema de plantear una asimetría frente a los padres frente a los hijos y hay muchos ejemplos en donde hacerse cargo en el tema del dinero es muy fácil porque en una semana se ha dado cuenta perfectamente lo que significa el ahorro el valor que tiene el momento en el que te pide un préstamo y le cobras un tipo de interés le duele en el bolsillo un montón a eso me parece fantástico pero no sé creo que no se podría aplicar en todos y creo que los padres de alguna manera si somos responsables sí y esto la verdad es que era una pelota para Andrés somos responsables de verdad frente a nuestros hijos somos responsables de nuestros hijos o no hasta qué edad hasta qué punto en qué medida me parece muy problemático hasta el punto en el que la persona se convierte en sujeto autónomo y capaz de tomar sus propias decisiones si tú estás diciendo si tú estás diciendo mi hija con 22 años no es capaz de tomar o con 7 años casi 9 años pues con 9 años no es capaz de decidir su alimentación entonces estás considerando que no es una persona autónoma otra cosa es que lo sea o no lo sea si esa persona es capaz de razonar y es capaz de plantearte oye no es que yo quiero ocuparme de mi alimentación porque me da igual que tú me digas que eso me envenena yo quiero tomarlo aunque me envenene es una persona perfectamente autónoma para saber lo que está haciendo si es capaz no, no si yo no digo vas a ver vas a ver vas a ver lo que no lo que lo que quiero decir lo que quiero decir es que es que asumas asumas una cosa si cuando una persona es autónoma para decidir aunque sea envenenarse tú no le dejas envenenarse tú le estás coaccionando la pregunta es ¿Andrea tienes hijos? no no es una pregunta importante no, no no si porque no tengo no, no yo le dejo que se envenen pero también te digo otra cosa al niño cuando le dejas elegir no es por hecho que siempre elegirá lo peor muchas veces elige lo peor porque es lo que está prohibido ¿quién no ha hecho eso? vamos lo que está prohibido es lo que quieres lo que no tiene sentido es que uy no se comen chuches de lunes a viernes pero el sábado comete todas las que quieras que es lo que hace casi todo el mundo pues yo prefiero que se envenene de a poquitos ¿qué quieres que te diga? pero vos habías dicho que el micro el micro el micro el micro ya se envenen sí, sí, sí vos habías dicho que el límite había dos límites uno era la vida y la seguridad por lo tanto allí es como no hay una contradicción porque si vos dejas que se envenene su vida está estamos hablando de envenenarse con azúcar nosotros que estamos hablando de porros también bueno no sé tus hijos el mío acceso a esas cosas no tiene que yo sepa por alusiones esto sobre el tema que estaba pensando que va más allá del tema de alimentación pero es un ejemplo muy bueno sobre hasta qué punto le damos libertad o no damos libertad a los niños la nutrición y por extensión todo lo que es su salud y su integridad física ¿no? su vida sobre el tema por ejemplo se me ocurre lo que ha dicho esto Laura del tema de que lo que se le prohíbe muchas veces es lo más tentador para la persona y me recuerda por ejemplo lectores o personas que me han escrito circunstancias que me han contado que les prohíben cuando son pequeños tomar X cosas y precisamente eso luego a veces les hace mucho más tendentes a querer consumir esas cosas es decir yo no soy el experto aquí en los niños pero creo que a lo mejor se puede buscar una posición un poco más liberal de eso que estabas diciendo de de coaccionarles ¿no? porque en el tema de la alimentación claro tú eres un caso excepcional en la población que sabes en el sentido nutricional porque sabes lo que pero es que yo dudo que muchos padres precisamente usando esa coacción en el ámbito vamos a decir alimentario de la salud en general apliquen buenos criterios yo pienso que muchas veces los que envenenan son los propios padres o sea que a veces incluso los niños dejándoles libres puede que actúen de una manera mejor y yo estaba intentando pensar que comía o dejaba de comer cuando tenía 10 años y en gran parte mis padres me compraban lo que a mí me apetecía o sea me estaban envenenando con con miles de galletas de de es lo que te venden y que los padres creen que ven que el tirretón los doritos y todo eso pues son saludables ¿no? entonces pues quiere decir que a lo mejor incluso nos da cuenta de sorpresas si damos un poco de libertad a los niños ¿no? hemos hablado antes de establecer mecanismos de ahorro querrías saber cómo explicaríais a un niño el concepto de préstamo a la vista ¿cómo le explicaría? ¿cómo le explicaría a un niño el concepto de préstamo a la vista? pues mira del mismo modo en que se lo explicaría a un adulto como un engendro jurídico básicamente como como el el círculo cuadrado del del derecho privado básicamente como es que ¿cómo le explicarías a un niño? algo que algo que algo que es 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 ¿cómo se lo explicaría? como como un como un ridículo como algo como algo intrínsecamente imposible es decir no pero el niño te preguntaría ¿por qué es imposible? ¿por qué es imposible? pues porque no puedes prestar a la vista del mismo modo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero 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 al margen al margen al margen en cosa específica donde no hay donde no hay traslación de la propiedad ¿vale? el 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 comodante no no transmite la propiedad al comodatario ¿pero hay plazo? ¿puede haberlo? ¿puede no haberlo? si puede no haberlo ¿por qué en el dinero tiene que haberlo? porque en el dinero hay una traslación de propiedad cuando tú no puedes tú no puedes decir te dejo este dinero pero no eres el propietario de este dinero es un es un sin sentido te te transmito la propiedad de este dinero a la vez que conservo para mí la propiedad de este dinero porque es a la vista ¿y por qué no lo puedes no puedes transmitir la propiedad hasta que tú determines el plazo en el que se te das mi dinero? es decir imposibilidad no veo ninguna determina la propiedad hasta que te la pida de cuenta ¿no? te digo que no veo ninguna imposibilidad en un contrato que sea te traspasó la propiedad de esta cantidad de dinero hasta el momento indeterminado en el futuro pero determinado cuando yo te diga que ha vencido el plazo y que ese es el momento en que me tienes que devolver la propiedad es decir posible es otra cosa es que haya que argumentar que es un engendro jurídico pero no como que es imposible posible es perfectamente vamos lo podemos hacer en cualquier momento ¿sí? sí yo te puedo dar ahora 50 euros que tengo en el bolsillo y te digo son tuyos hasta que yo te pida que me los devuelvas eso es vamos ¿cómo va a estar cuando tú me tiras que te los devuelvas? si de aquí a una hora te digo oye dámelos en ese momento me los das pero hemos hecho un préstamo de una hora no, no, no yo te los te traspaso la propiedad hasta el momento en que yo determine que me las devolver ¿cuándo? asumamos que en hora y media pero no lo pactamos desde antes sino que dentro de hora y media te digo oye que ya mira ya me parece que es el momento en que me los tienes que devolver y el problema te surgir el problema lo tendrás tú si no los tienes no, no, no ¿qué problema tengo? yo tengo una promesa incumplida a punto claro yo puedo ejercer las acciones que derivan de esa promesa incumplida ¿cómo? si tú tienes un depósito incumplido podrás ejercer las acciones que derivan de ese depósito incumplido yo tengo un depósito incumplido lo que han hecho es robarme mi dinero vale ahí te habrán robado y aquí estarás incumpliendo un contrato y no me estarás resarciendo como me has prometido que me ibas a resarcir te has robado si no me puedes pagar podrías equiparlo a un robo hombre yo no veo que sea un robo pero es un contrato incumplido de todos modos tenía razón en que eso es lo que hacen los niños así que sería no tienes que evitar que ya lo hacen pero bueno un segundo por decirlo cuando hablamos del depósito a la vista el problema que tengo yo ahora mismo a la hora de pensarlo es que cuando utilizamos un banco se ve fácil o sea vemos rápido vemos bien como la propiedad la mantienen los dos y entonces ahí se deriva el problema de que el dinero hay pero si estamos o sea yo bajo el nombre le digo va te doy 50 euros y te lo puedo pedir cuando quiera pero el préstamo lo tiene él y yo no mantengo la propiedad o sea no hay ningún problema el problema estamos cuando ocurre eso en un banco que es que el banco tiene un 10% por lo que mantenga en saldos de tesorería y ahí entonces se produce el pero vamos los niños yo no creo que lo podrían ver porque no entienden ese concepto entonces cuando por ejemplo la bicicleta no es a la vista o sea para que me lo explique yo entiendo a la vista cuando se produce el problema en el cual los dos mantienen la titularidad del dinero pero si yo te lo estoy dando a ti eso no es a la vista es un depósito pero puede ser un préstamo a la vista es un poco lo que decías es decir si te haces paso la propiedad pero con plazo no es determinado pero ya está pero o sea me refiero o sea el problema es que no puede haber un préstamo o sea no puede haber un o sea un depósito a la vista es evidente pero un préstamo a la vista o sea si es una persona contra otra ¿cómo se dice? estamos hablando mucho de responsabilidad también hemos hablado de empresarialidad ¿crees que para inculcar a los niños digo inculcar no doctrina porque en mi opinión creo que es inculcar ¿crees que hay alguna pata más que hace falta en la que hace falta incidir para transmitir unos principios de un capitalismo bien entendido va a los dos no son esas el concepto de propiedad respetar su propiedad y darle la libertad pero con la responsabilidad con la libertad sola como que no pero no hay más es que en realidad es muy sencillo somos nosotros los que nos complicamos es muy simple es la propiedad la libertad la responsabilidad no tiene más y la justicia la justicia bueno ahí ya te complicas no es simple cuando el niño ve en la sociedad corrompida que no hay nadie que se haga responsable repito la pregunta no es cuando tú tienes unas instituciones que se han corrompido que impiden la responsabilidad a los agentes y el niño está interactuando con esas instituciones no es simple hacerle comprender el concepto de responsabilidad creo que de esos tres es el más complicado de hacerlo entender no, no digo que sea simple hacerse lo entender digo que la receta es simple y Pablo me pregunta ¿hay alguna otra pata? no, solo eso solo eso en verdad es simple claro que estamos en un entorno que no es propicio para que lo entiendan pero para eso donde sí tiene que funcionar es en tu familia es como lo de la comida si tú no comes bien no puedes pretender imponerle a tu hijo que coma bien otro debate es que es comer bien ahí ya entraría golfo pero bueno la idea es que al menos en su casa lo vea que vea que lo que tú le estás intentando enseñar tú lo haces si no no lo va a aprender porque primero tiene que verlo tiene que ver que eso que le estás contando tú te lo crees tanto que lo haces y tiene que haber esa libertad en casa y tiene que tener él esa libertad luego va a saber que va a salir ahí y muchas de esas cosas no le va a poder aplicar pero algunas sí entonces dale la opción luego ya se encontrará con lo que hay y con que mucha gente no quiere vivir de esa manera pero también ese es el aprendizaje el que vea que la gente es diferente y que unos quieren una cosa y otros quieren otra y que él tiene que decidir qué quiere él y a lo mejor saldrá como el niño de María y va a decir pues yo quiero el de la edad no es mi niño el del ejemplo el del ejemplo yo creo que ha hecho mención al espíritu emprendedor de Warren Buffett de pequeño yo creo que el cerebro de los niños obviamente evoluciona muchísimo en esas etapas iniciales y a lo mejor como comentaba antes Fernando pues no todos los niños estaban preparados para comprender temas como el horizonte temporal o la preferencia temporal y cuestiones complejas pero yo creo que que si se les da la oportunidad es decir por mi experiencia personal a lo largo de toda mi vida si a la gente le das oportunidades la gente acaba sacando lo mejor de sí mismo siempre que esté yo precisamente sobre eso porque tenía una duda han preguntado antes si tú supieras que tu hijo se está equivocando lo corregirías les he dicho no porque quiero que se equivoque para que aprenda no pero se lo explicaría claro pero ahí luego le dejaría o sea y esto lo quiero ligar con la pregunta del horizonte temporal hay determinadas acciones cuyo error lo podemos ligar también con la dieta hay determinados errores cuyo error no se va a materializar a corto plazo ni a medio sino a muy largo plazo entonces ahí el fruto del error el niño te puede argumentar no no si yo sé que me estoy envenenando a largo plazo y que en 40 o 50 años tendré un cáncer pero no me importa porque mi horizonte temporal actualmente es muy reducido y no me preocupa el futuro entonces ahí no es una cuestión de que se equivoque o no se equivoque sino que es una cuestión de que no ha desarrollado suficientemente su horizonte temporal y de que hasta que no lo desarrolle no será capaz de valorar en el largo plazo las consecuencias de su acción que no las verá además hasta el largo plazo con lo cual la prueba y el error ahí no termina de funcionar por tanto si tú supieras que un niño va a cometer una serie de acciones a lo largo de su infancia que le van a repercutir no a corto plazo sino en 50 años y que además él las entiende pero las entiende toma la decisión que toma que tú puedes jugar a la errónea por su reducido horizonte temporal ahí intervendrías una intervención pero dame un ejemplo de qué tipo de riesgo estamos hablando o sea a mí no me importa el tiempo me importa de qué tipo de riesgo estamos hablando bueno es que ahí entraría temas educativos de salud todos los días no significa necesariamente que dentro de 50 años vayas a tener un cambio sí pero imagínate que lo supusiera para si lo supiera con toda certeza no se lo dejaría hacer vale pero no por la cuestión del tiempo como si es la semana que viene me da igual es por el tipo de riesgo por cuál es esa consecuencia y qué certeza tengo de que se va a producir pero toma el tema de la educación por ejemplo que te diga no quiero estudiar absolutamente nada porque me lo quiero pasar bien quiero disfrutar y no me quiero formar ¿tú le obligarías a formarse mínimamente o no? porque las consecuencias yo no le estoy obligando a formarse sí bueno pero porque tu hijo tendrá esa inquietud pero me refiero si tuvieras un hijo que dijera no yo no quiero estudiar yo no quiero estudiar yo no quiero estudiar las consecuencias de eso ni serían a corto ni a medio sino bueno a medio largo sí y te has cargado tu vida es muy difícil de dar marcha atrás y es un problema de horizonte porque el niño te puede decir no si yo entiendo perfectamente que voy a ser un desgraciado pero no me importa porque lo que quiero es disfrutar ahora a ver estás contando una película de ciencia ficción no estudiar no es ser un placer no estudiar no significa no aprender o sea está hablando tu mente escolarizada lo siento mucho pero tienes un límite no formarse vale pero o sea no has estado en mis otras charlas Juan por favor ¿cuál es la crisis? el aprendizaje está en todas partes y tu función es ver cuál es ese aprendizaje cuando tú dices el niño no quiere hacer nada solo se lo quiere pasar bien no yo no he dicho el niño puede haber también está aprendiendo algo es decir yo no estoy describiendo la naturaleza del niño en general no estoy diciendo que todo niño sea así digo que podría haber un niño que solo quisiera jugar ¿es verdad que aprende jugando? claro que aprende pero solo aprende a jugar y solo aprende lo que hay alrededor del juego y la vida son más cosas pero tú no sabes dónde acabaría ese niño sí bueno puede ser un intermediario de juguetes no mira es un caso real un niño que no hacía otra cosa que fue el videojuego cualquiera habría dicho lo saco de su habitación lo arrastro a la calle lo apunto a jugar fútbol y si hace falta lo llevo al psicólogo pues ese niño a los 18 años encontró su primer trabajo programando su videojuego favorito sí, sí puede pasar para mí eso es maravilloso mucho mejor que cualquiera que sale de la facultad de derecho a los 30 años y ese es un desgraciado no, no no estoy hablando de escolarizarle obligatoriamente estoy hablando de orientarle o de darle pautas de intervención pero no de intervención de escolarización obligatoria sino de no, es que me da igual que se lo invoga la escuela o que se lo invogas tú es lo mismo es como no, si no quiere aprender a leer es que es prácticamente imposible que un niño no aprenda a leer o sea, no se va a sentar a hacer los cuadernillos de mi mamá me mima pero va a aprender porque es que hoy en día no puedes no leer para empezar porque para jugar tus videojuegos vas a tener que leer y además encima vas a tener que aprender inglés es prácticamente imposible que no aprendan las cosas que necesiten otra cosa es que tú todavía pienses que ese currículum que nos dictan desde el ministerio es necesario no estoy hablando de eso o que la educación reglada y formal es necesaria que yo pienso que pero vamos a ver aunque sea por un tema de diversificación de riesgos lo que tú has comentado el niño que solo juega a videojuegos es verdad que puede sonar la flauta y puede ser un experto pero quien solo juega a videojuegos prácticamente solo sabe sobre lo que se desarrolla alrededor de los videojuegos y eso es una formación una decisión de formación ultra específica a una edad que puede tener repercusiones claro que sí cuando un niño hace eso el típico niño que solo quiere ver la tele vale es que entonces estás fallando tú como padre que no le estás enseñando que hay otras cosas en el mundo y eso no significa que sea una imposición es que tú se lo enseñas yo la educación la comparo con la comida tú tienes que ser un bufón libre y te tienes que decir mira hay esto hay esto hay esto y dejarle que pruebe o que no pruebe lo mismo que con el dinero y dejarle y que haga lo que quiera y que se dé las hostias que se tenga que dar pero tú se lo tienes que enseñar o sea si tú no lo sacas a la calle no lo llevas a a ver museos no hablas con él pues sí el niño se te va a enchar a la tele o a los videojuegos y no hará nada más pero de ahí a que se lo tengas que imponer va un paso bastante largo pero quiero decir la primera vez que le llevas a un museo a ver en principio si tienes una relación saludable con tu hijo no quiere hacer cosas contigo no es que es cuestión de actitud y a lo mejor te dice pues al museo no quiero ir pero quiero ir a otro sitio y pues vamos y ya está no pasa nada es la actitud con la que lo planteas Sí, quiero decir cuando interactúas con un niño la línea entre o sea obviamente hay acciones que son imposición o sea que sí que puedes calificar como imposición radical sin ningún género de dudas pero hay otras que están entre lo que llamaba antes Fernando manipulación influencia que está entre la coacción la persuasión etcétera entonces me refiero a ese tipo de cosas darle incentivos de otro tipo etcétera Sí Cuando dices incentivos ¿te refieres a dinero? Eso es chacaje ¿no? O sea vamos al museo y te pago dinero No es muy educativo A que el padre a que el padre aunque incluso aunque no coaccione tiene poder sobre el hijo aunque no coaccione ¿Tienes poder que puedas usarlo o no? No, no Y que seas capaz de tener una relación saludable con tu hijo para que él quiera hacer cosas contigo Igual que si viene un amigo que es de otro país y viene a visitar tu ciudad y tú le vas a explicar mira tenemos una bellísima catedral de no sé qué año y de no sé qué estilo y no se lo cuentas porque le quieres educar en eso se lo cuentas porque te parece interesante y te parece que le puede gustar saberlo y te apetece y os lo pasáis bien y se lo cuentas pero no estás diciendo ay mira voy a aprovechar le voy a dar una clase de historia y de arte y de no sé qué más pues con el niño lo mismo o sea ¿por qué tiene que ser diferente con el niño? Yo solamente quería comentar una cosa no tiene por qué interesarnos todo no tenemos por qué A mí no me interesa todo Claro efectivamente entonces catedrales pues a lo mejor a un niño no le interesa a lo mejor se vuelve un especialista en videojuegos y solo se dedica a los videojuegos Einstein solo se dedicaba a la física o sea quiero decir bueno a lo mejor se dedicaba a algo más pero vamos era un especialista en su materia entonces quiero decir un niño de 16 años a lo mejor que solo se dedica a los videojuegos conozco muchos casos que les dan trabajo para probar juegos Sí, en eso estoy de acuerdo pero añado Mucho dinero por probar juegos Como es un niño y es pequeño y tú eres el responsable tú le tienes que enseñar que hay más cosas Sí Por si las quiere probar Sí, sí, sí Pero no obligarle no es necesario es que igual no le gustan las catedrales A mí sí pero igual ahí no ya está ¿no? O sea no nos puede gustar a todos todo ¿no? A mí me gusta el punk rock y a otros le gustará la, yo qué sé la bachata Comentando todo esto yo creo que sí que hay un mínimo que el niño, bueno un niño debe de conocer ¿Cómo llegue a conocer eso? Si sea a través de la persuasión o de motu propio o sea a través de la imposición pues lo ideal obviamente es que no haya coacción alguna pero si una persona con 18 o 20 años ¿Quién marcas el niño? Los criterios de los padres con la mejor voluntad que tengan pues si son más ignorantes pues lo harán peor y si son menos ignorantes lo harán mejor pero yo creo que si una persona de 18 años solo sabe jugar a videojuegos las posibilidades que va a tener a lo largo de su vida digamos de de labrarse un futuro van a ser muy limitadas es decir cuanto más cuanto más amplias tus conocimientos aparte de que mejor comprendes el mundo estás aumentando tus posibilidades y esto lo comentaba José Ignacio del Castillo una vez que hablaba con él decía algo así como que que el conocimiento o sea no es no es igual a la suma de las partes sino que que funciona en modo de de red es decir que que hay un que normalmente te lleva a otras cosas porque hay una trama claro va de algo ese juego va de algo si y no quieres aprender sobre eso y no solo eso es que siempre hay un trade off entre especialización capacidad de adaptación tú puedes decir no es que no la especialización tiene unas ventajas la capacidad de adaptación tiene otras pero tú no puedes ser el más especialista del mundo y además adaptarte a cualquier circunstancia no claro es que vamos a ver pero no bueno es decir el punto es si tú puedes ya a muy temprana edad volverte un especialista porque eso te condiciona en parte tu capacidad de aprendizaje futura es decir tu capacidad de aprendizaje futura viene de la variedad de conocimientos que puedas haber tenido antes si tú no has aprendido matemáticas por ejemplo ya sé que es un caso que no se va a dar pero bueno para que no qué tal las escuelas a ver qué pasa bueno sí si impides que aprendan se puede dar que aprendan se puede dar por naturaleza en la sociedad actual probablemente todos aprenderían matemática aritmética básica todo el mundo vale pero imagina que no se aprende eso te condiciona a tu capacidad de especialización futura un niño que no aprenda aritmética básica y que solo esté jugando videojuegos sí podrá llegar a ser un genio de los videojuegos pero es que como no llega a ser un genio de los videojuegos no llegará a ser nada y ese es un riesgo que teniendo desde la temprana edad una diversificación de conocimientos más amplia que luego te lleva a decidir en qué te quieres especializar si no sabes matemáticas no podrás bueno iba a decir en economía bueno no podrás decidir que te quieres especializar en física porque es que no podrás apreciar que es la física por eso te vuelvo a decir que tu función como padre es enseñarle que todo eso existe otra cosa ya donde está el límite de la coacción donde empiezas a coaccionar no se puede hacer física sin matemáticas por eso digo que si no has aprendido matemáticas que ni siquiera te plantearás la especialización en física porque no sabrás apreciar claro por eso que es vamos el efecto camino de dependencia que una vez tomas una decisión ya tienes ese estás condicionado a partir de ahí entonces si desde muy pequeño solo tienes una línea o solo has seguido una línea vas a seguir siempre esa línea porque no podrás tirar por otro lado entonces la cuestión es esa es aparte de toda la plasticidad cerebral para aprender a una etapa unas cosas sino a otras etcétera qué grado de orient es decir es solo explicarle al niño las ventajas y los inconvenientes o es poner algo más es que no es es una cosa teórica o intelectual es hacerlo es que si tú no tienes curiosidad por las cosas tu hijo no las va a tener pero si tú las tienes tu hijo lo que quieres es hacer cosas contigo y cosas que tú haces yo no tengo curiosidad física ah pero quieres que tu hijo la tenga no 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 quiero que pueda hablar la curiosidad física pero por eso esa es tu función a ti no te interesa pero si te interesa saber que existe y tener una mínima idea de qué va entonces eso es lo que le vas a transmitir al niño yo hay muchas cosas que no me interesaban y me han empezado a interesar porque he hecho esto pero para eso necesito tener unos conocimientos que a mí me pueden ya no interesar y que si no los tiene no pueda desarrollar la curiosidad física ya pero los buscas en cualquier otra parte o sea no sois el niño y tú solos en el mundo sí no es contra el consulio ya ya lo sé que no es contra es contra es planteando la duda de hasta qué punto ciertos conocimientos si se los tienes que imponer si se los tienes que imponer si se los tienes que imponer si para Pablo sí para mí no perfecta ya tiene una influencia tal que no es que sea coacción sino que simplemente le estás guiando pero es que se ha guiado según como se lo entendió por coacción no es coacción porque son tus hijos pero porque son tus hijos o que le obligue que significa aprende matemáticas pero no te vas a poner encima de él con la cogiéndole la mano y haciendo la resuelta no mediante aprende matemáticas o te castigo aprende te quito la paga es que solo puedes entender con un sistema de incentivos también es decir quitarle la paga eso es chantaje no es el incentivo es el chantaje yo digo que si es coacción entonces vamos a discutir que es coacción y no vamos a salir hoy de aquí pero porque dices que es coacción quitarle la paga al niño si no tienes ninguna obligación de dársela a ver bueno primero habría que llegar a de donde viene esta paga y si es tuya o es suya o cuáles eran las condiciones si tú se la estás dando todas las semanas que de repente se la quites por algún motivo que no tenía que no era el origen de que se la estuvieras dando tú no le das la paga porque está haciendo mates y el día que no hace mates se la quitas tú le das una paga que no tiene nada que ver con las mates y de repente un día decides arbitrariamente usar tu poder para quitarle esa paga porque no ha hecho mates eso es chantaje a ver vamos a ver eso es romper un contrato no 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 quiero decir no quiero decir lo que estoy diciendo es que cuando decís que el padre tiene influencia sobre el niño precisamente lo que decía yo es que la línea entre coacción y no coacción es muy difusa porque eso no es coacción es decir si definimos esto como coacción un contrato no es coacción si le has estipulado que no tienes ninguna obligación de mantenérselo todas las semanas no es coacción no lo es por definición y tú te puedes blindar así y no sería coacción ahora sería ejercer una influencia muy muy grande sobre el niño entonces hasta que es decir cuál es el grado de influencia que puedes ejercer sin necesidad de ser coactivo porque es que eso no es coactivo y cuál es el grado pues esa es la duda que estoy planteando es decir cuán bueno es que se influya mucho aunque sea por medios no coactivos o no porque quiero decir aquí podemos decir no, no sea de coaccionar al niño pero es que eso insisto por definición no es coacción todos nos incluimos a todos cuando la gente conversa interactúa todos nos incluimos a todos pero no es lo mismo el padre porque el padre tiene más poder sobre el niño que yo sobre ti o tú sobre mí sí, sí pero el tema está que no se trata de coacción sino de influencia del tipo del que puede dar el padre no cualquier otro entonces eso sí que sirve de guía para enseñar a que el niño por sí mismo sí que vaya poco a poco hablemos de coacción no, de intervención paternalista que además es que surge de ahí el término es lo mismo hombre ¿qué quiere decir? en el ejemplo de la paga en las matemáticas es un chantaje y un castigo si la paga originalmente no tenía nada que ver con las matemáticas no se la puedes quitar porque de repente decides que si no haces matemáticas se la quitas una cosa es que no se la debas quitar porque creas que es un mal método pedagógico poder quitársela se la puedes quitar incluso por la propia naturaleza del contrato a mi juicio vamos porque en el mercado eso pasaría es decir te pueden decir te doy 500 euros a la semana hasta que yo me canse o voy a trabajar para ti hasta que yo quiera romper el contrato entonces eso podría suceder eso yo no lo entendería como coacción eso lo entendería como revocar un contrato que me digas el niño no va a entender eso etcétera vale pero de la misma manera que yo puedo chantajear a un empresario por medios no coactivos yo puedo chantajear a un niño por medios no coactivos entonces la cuestión es esa intervención paternalista que no necesariamente implica coacción aunque a efectos prácticos a lo mejor lo podamos equiparar vale pero no es coacción hasta que punto debe llegar y cuan grande es conveniente que la haya y eso es lo que no tengo claro y lo que os planteo es decir para mi decir que no debe haber nada es muy exagerado decir que tiene que ser absoluta evidente que es negativo a ver nada no porque intervención va a haber siempre ese niño depende de ti claro pero nada vale nada no pero escorado a la nada o escorado a la mitad o escorado al mucho escorado al nada al mínimo escorado al mínimo en toda materia porque por ejemplo tú en seguridad en seguridad y en vida ya has dicho que no obviamente creo que yo y todo el mundo el niño va a cruzar la calle y lo vas a frenar claro pero en lo otro es decir porque yo solo veo un poco y no me quiero extender porque yo solo veo un poco el padre se puede equivocar y le puede generar malos hábitos al niño es decir nosotros no somos infalibles y tratar de orientar al niño en una dirección pues le podemos arruinar la vida creyendo que se la vamos a mejorar entonces pero hay una serie de áreas donde creo que es bastante evidente que no se la estamos estropeando el caso de la seguridad y la vida es evidente es el mismo ejemplo que ponías antes que yo te he dicho el tema no es una cuestión de tiempo sino de cuál es esa consecuencia y si tienes o no la certeza de que va a tener esa pero no adquirir cierto contenido educativo básico se podría entender como eso yo no digo que cuando tenga que elegir la carrera universitaria le digas estudia derecho no pero ciertas nociones básicas a edades muy tempranas a lo mejor ahí sí habría una intervención sí se justificaría una intervención paternalista más fuerte es a lo que me refiero o se podría justificar luego claro cuando ya tiene 12 o 13 años que ya tiene más horizonte temporal ya tiene más conocimientos etcétera ya le vas dando más campos de autonomía y es bueno que lo haga y que él se equivoque es su vida pero 6, 7, 5 años oye que puede salir perfecto pero no sé si todos los niños no lo sé no lo sé no sé si todos los niños pero ese es un problema de si ese niño es capaz de verdad responsablemente de adoptar una serie de decisiones razonadas aunque a ti no te guste pero es el tema es decir se puede razonar me da igual que yo a los 20 años que estoy pidiendo en la calle porque ahora quiero jugar y tú dirías bueno te lo ha razonado perfectamente o no dirías me ha dado una argumentación perfecta valoro más jugar ahora que las rentas futuras que pueda tener vale pero tú sabes que está dando esa argumentación porque tiene un horizonte temporal extremadamente cortoplacista bueno y hay gente que no hace falta y sea a niños de 6 años que tiene un horizonte temporal extremadamente cortoplacista pero tú no tienes ninguna no justificas o sí la intervención sobre su vida no pero no es mi hijo esa es la diferencia y si es tu hijo aunque tenga 40 años la justificas no porque ahí ya se ha desarrollado plenamente y ya tiene los sesgos que ha de tener pero cuando se está formando no sé planteo porque quiero decir la patria potestad no te llega a los 40 yo no lo voy a alimentar cuando tenga 40 si no quiero pero la educación sí integra a la patria potestad desde mi punto de vista una cierta educación no es solo un matiz digo no será tan corto el plazo que tiene respecto a lo que a lo que le va a pasar si solo se dedica a jugar porque tú mismo dices es que él asume que responsablemente que va a terminar pues eso una calle o sea que es responsable está siendo responsable que le está decidiendo una cosa es que valore que sepa formarse un escenario futuro que eso se lo puede formar o no no lo sé pero y otra que como solo valora el presente y no valora nada el futuro aunque se forme el escenario futuro le da igual entonces sí pero porque porque valora extremadamente pero porque valora extremadamente el presente sí no si responsable es decir que puede si no lo supiera si sería si no lo supiera si no lo supiera si no lo supiera si está decidiendo y sabe perfectamente con el futuro si pero quiero decir si el el niño es naturalmente cortoplacista lo que comentaba antes Fernando eh ah muy bien sí hasta que va adquiriendo horizontes temporales más largo plazo entonces durante esos horizontes temporales puede tomar malas decisiones por su horizonte temporal cortoplacista si son eh decisiones que le van a condicionar a muy largo plazo la vida pues ahí no sé es donde planteo si podría haber una intervención paternalista justificada y razonable y que hiciera bien si tienes la certeza de que esa va a ser la consecuencia sí obviamente vale eso planteado ahí estamos todos de acuerdo vale parece que aquí seas tú el padre que el que está planteando un poco como la sensatez decir bueno pues oye hay cosas en las que sí que a lo mejor hay que ser coactivo en relación con el niño es decir cuando tienes claro que se está equivocando pues oye yo quería comentar que que yo he vivido en un ambiente de extrema coactividad y sin embargo pues ha sido es igual durante mi infancia pero luego se ha ido abriendo y he descubierto que mi madre que era la que ejercía esa coacción era una persona muy liberal pero claro estimaba que que la libertad se podía ejercer a partir de una determinada edad entonces yo creo que eso ha sido algo razonablemente positivo luego he sufrido en fin entre comillas he tenido que tragarme mis opiniones muchos años pero luego he visto que si se me inhibía mi libertad era por un por mi bien vamos fuera más o menos bien entendido y y no sé pienso que hasta determinada edad a lo mejor las edades que estabas comentando tú Juan pues pues es razonable pues imponer a lo mejor algunos criterios que tengamos los padres por nuestra mayor experiencia no lo sé yo planteaba la duda simplemente no quiero decir creo que hay un caso razonable de la misma manera que hay problemas claros y es que nadie somos infalibles que también puede haber un caso a favor pues ya es la hora la verdad es que la charla ha sido muy corta pero el turno de debate ha sido muy muy intenso que también no 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 no